Primer triunfo del año en la San Martín, ¿cómo está el equipo ahorita en este momento? Bueno, bien, estamos muy contentas por haber sacado el partido adelante, creo que estamos entrenando fuerte para jugar bien y nada, ya hay que demostrarlo, ¿no? Juan Diego, ¿qué le dicen los entrenamientos? ¿Cómo está el equipo mentalmente? Bueno, no tuvimos una buena experiencia el año pasado y este año queremos hacerlo mejor, así que estamos entrenando fuerte, Juan Diego tiene todas las ganas y nosotras también para los entrenos y para los partidos hacerlo bien. ¿Cómo se han complementado con las extranjeras, con Yadranca y con Milka? ¿Cómo está el equipo? Bueno, tenían una semana y parecía que nos conocíamos de ese tiempo, creo que son muy buenas amigas, muy buenas compañeras, en los entrenamientos dan el 100% de ellas y nosotros estamos contentas de tenernos extranjeras de su nivel. San Martín, ¿para qué está en este campeonato? San Martín está en el campeonato para jugar la final. Muchas gracias.